Un rayo de sol Alphons, ahora Alphons, ¿qué tal, Majo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, sí, sí Bastante liado aquí Eso es bueno, hombre Dime Oye, ¿me podrías hacer un vídeo de la batería de una hora? ¿Un vídeo de batería de una hora? Sí, esta que tienes Venga, vale, ok Gracias, hasta luego Venga, hasta luego Bueno, en el tuto grau anterior Vimos que alimentamos los Velvets con una batería Es una batería muy especial, de alta capacidad Es esta, de rodaje Esta que tengo en mis manos Es para 800 vatios Y de una duración de 2 horas 30 minutos Hay una que es más pequeña Para la misma capacidad de 800 vatios Para una hora y 10 minutos No es 10 minutos, ¿eh? Una hora y 20 minutos Y después hay una igual de grande que esta Y después hay una igual de grande que esta Para 1800 vatios Durante una hora y 10 minutos ¿Lo he hecho bien, maestro? Sí, señor Sí, alumno Sí, alumno Es que soy yo No puedo cambiar Bueno, ¿qué tienen de bueno estas baterías? Veis aquí un conector Esto es un complemento Que lo podéis pedir o no Que te permite conectar varias maletas De baterías en paralelo Para aumentar la cantidad de horas También veis otra cosa muy interesante Que es que se conecta con un Shuko 230 voltios AC Esto quiere decir que es como estás enchufando Como enchufar en una casa Por lo tanto Puedes trabajar con todos los aparatos que tú tengas Con su alimentador Para enchufar a la línea de la casa o del plató Pero en este caso Lo enchufas en una batería Por lo tanto No tienes que preocuparte De adaptadores V-Log Ni de nada parecido Ni de convertidores Pues no sé Con esto podemos ir a rodar A la montaña por la noche O de día Donde no haya espacio para conectar No llevar la burra Que hace mucho ruido Esto lleva unos simples ventiladores Cuando se sobrecalienta Para evacuar el calor Y bueno Es que da una capacidad Imaginaros Aquí estábamos con 400 vatios antes Y 200 aquí Son 600 vatios Y nos hemos aguantado Todo un rodaje ¿De acuerdo? Pues ya sabéis Baterías De alta capacidad de rodaje Para cuando queráis Y donde queráis En el rodaje de hoy Hemos utilizado LED Incandescencia Y esta cosa azul Y todo esto Alimentado con esta batería De rodaje La batería Hace ¿Cómo lo ves? Claro Alimentado con esta máquina No 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 ¿Qué es eso? Al Those